La Oración de miие De la aprendeda Hay varias anécdotas con el general Pinochet. él bajaba, llegaba puntual un día estaba discutiéndose un proyecto y él quería hacer una indicación y se para para ir a dejarla a la mesa presidía Andrés Saldívar y el vicepresidente era el senador Río siempre que Pinochet se paraba salía, se movilizaba detrás de él estaba el senador Lago nunca dejó de guardar su espalda y va y sube a dejar este papel arriba de la testera y Río no encuentra nada mejor que ofrecerle que se siente entonces ahí se produjo una cosa increíble Pinochet sentaba y nos sorprendieron la sesión creo que le pidieron que se bajara pero era muy casurro ahora yo no sé si lo hizo con intención o sencillamente se sentó porque le ofrecieron un asiento lo otro pintoresco es que yo ya era presidente de la Unión Interparlamentaria entonces pasaba a mi asiento detrás de mi asiento estaba toda la bancada de los institucionales partiendo por Martínez Busch partiendo por el senador bajito este que era del ejército después estaba Pinochet después estaba Vega después estaba Cordero y yo pasaba por ahí Pinochet perterrito mirad como amanecieron los chicos malos porque Canessa que es el general cuando pasaba me decía el mundo me decía está tranquilo presidente no se preocupe informes de África, de Asia están todos tranquilos producto de que yo presidía el parlamento no hay experiencia podría contar un millón de cosas el problema es que fue muy especial hoy día cuando yo salí del Senado en 2006 llegó otro Senado y ya son puros políticos hay 38 senadores pero son todos políticos entonces ya no hay ninguno designado entonces la actividad es diferente el escenario es diferente